La estrella mexicana Yalitza Aparicio apareció nada menos que en un video publicado en el Instagram de Diego Boneta donde anunció que en breve estarán en un proyecto juntos. Yali y yo les tenemos una sorpresa, estoy feliz que vamos a trabajar juntos, muy pronto verán que es. Fueron las palabras de Diego, las reacciones de los followers de Diego Boneta no se hicieron esperar, pues antes de las 19 horas el video ya tenía más de 168 mil vistas y contando. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com